dos o más fotos para obtener la superficie más enfocada de cada fotografía y así poder obtener una fotografía totalmente enfocada en todos los planos de la imagen. Esto ahora se ha convertido como en una enfermedad y todo el mundo parece que se olvidó ya de lo que es la distancia hiperfocal y es como si no existiera, porque ahora yo veo que mucha gente en lugar de hacer una foto utilizando conocimiento de lo que es la distancia hiperfocal nos basta con una foto y fíjense que hasta yo caigo en esto de utilizar el focus stacking, aquí lo hice para estar seguro pero esa misma inseguridad es la que nos lleva a caer en esto no podemos enfermarnos de focus stackingismo llega un momento en que pensamos que la única manera de fotografiar es haciendo un focus stacking y nada más lejos de la realidad no podemos caer en ese vicio absurdo además de pensar que no somos capaces de hacer una foto correctamente enfocada haciendo una sola toma una fotografía tiene que estar aceptablemente enfocada no es posible o es muy difícil hacer una fotografía que todo el fotograma esté completamente en foco con una sola foto no es verdad por eso es que se dice desde toda la vida que una buena fotografía tiene que estar aceptablemente enfocada en cualquier concurso serio lo que te van a... por supuesto que no aceptarían jamás un focus stacking tampoco aceptarían un montón de cosas que se hacen hoy en día esto que vamos a hacer ahora en esta fotografía sería impensable para un concurso serio de fotografía lo que pasa que eso también ha cambiado y ahora hay concursos donde parece que todo vale yo no soy amigo de los concursos ni los sigo pero leo cuando veo que hay un premio siempre veo qué concurso es y cuáles son las reglas por ejemplo yo voy a nombrar uno que lo vamos a conocer todos que es el de National Geographic ahí no solamente tú presentas la fotografía y perfecto ellos la aceptan pero te van a pedir el RAU ahí es donde viene el tema del recorte yo recuerdo que hace como 15 años estuve en... me metí en un concurso de una tienda no la voy a nombrar la tienda que hay aquí en España y yo me inscribí pero me inscribí por un amigo mío que me obligó me dijo Eduardo inscríbete y recuerdo que yo me inscribí hice las fotos pero jamás las puse porque cuando vi las reglas dije yo no estoy interesado en esto no me... no... 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 y sin embargo fui a la charla después que le dieron los premios a los muchachos que ganaron no sé qué y yo le pregunté al instructor hubo un momento que nos permitía a la audiencia hacerle preguntas si tienen alguna pregunta y yo levanté la mano y precisamente le pregunté esto ¿qué opinas tú del recorte en las fotografías? o ¿cómo lo ves? y parece que le hubiese contado un chiste porque se reía mucho se estaba burlando yo no me lo podía creer que un instructor un formador se ría de una pregunta tan tan lógica como esa a mí me pareció de traca yo dije bueno esto ya es el colmo yo me reí con él y me dijo tú recortas lo que tú quieras y eso eso yo voy a utilizar a utilizar una palabra horrible para describirlo eso bastardiza la fotografía eso eso aleja la fotografía del arte y si y quienes amamos la fotografía y realmente la consideramos una expresión artística no podemos bastardizar algo que nos parece tan bello y algo que que a lo mejor no lo logramos que intentamos crear belleza de un de una escena bastardizarlo es lo último que podrías hacer es como ir en contra de de lo que quieres yo me imagino yo no me recuerdo como se llama porque lo nombraría porque eso fue hace muchos años y además no me importaría que me escuchara porque él sabe que lo di que se rió y además que lo tomó como como si era una pregunta muy extraña la que yo le hacía porque no están acostumbrados a que alguien les haga ese tipo de preguntas y mejor y peor aún no están acostumbrados a pensar en ese tipo de cosas ese tipo no conoce por ejemplo los requisitos de un de un verdadero concurso de fotografía porque es lo que les digo un concurso de fotografía serio de esos de verdad que es de verdadera fotografía no te permiten más de un porcentaje yo el más grande que he visto es del 10% y alguien podrá decir pero ¿qué estás diciendo Eduardo? pero repito eso es bastardizar a la fotografía y eso es lo que desgraciadamente hacen muchos y yo siempre voy a estar en contra de eso por eso es que nunca voy a tener dinero por eso es que no porque yo me negaré toda la vida a que la cosa que yo no lo voy a llamar hobby porque para mí la fotografía ni siquiera es un hobby eso hace años que dejó de ser hace 20 años dejó de ser un hobby para convertirse en una parte integral de mi vida yo no yo no voy a no voy a ser yo quien contribuya a esa bastardización de la que hablo y te piden el rau como decían en ese video tan largo que hice de la naturaleza muerta tenemos que ver obras de arte ver en el caso de una naturaleza muerta tenemos que ver pinturas de Caravaggio de Goya de tantos pintores del mismo Picasso que a pesar de ser un cubista nos mostraba unas naturalezas muertas desde tantos ángulos que es una cosa maravillosa eso es lo que nos va a encauzar por el camino no de la fotografía sino del arte porque si nosotros consideramos que la fotografía es un arte mal podemos bastardizarlo convirtiéndola en un acto mecánico porque si es verdad que la fotografía necesita de una herramienta mecánica y electrónica para poder crear esa imagen pero si aún si aún encima de eso le agregamos un ordenador photoshop quita esto y pon esto mira ahí estaba esa rama quítala porque no me gusta ahí primero que el fotógrafo se está mediocrizando y está bastardizando la fotografía y yo sé que es duro estos vocablos son muy duros decirlo y nadie los dice porque la gente es políticamente correcta yo tengo 100 amigos que lo hacen y ellos saben lo que yo pienso y yo no pienso nada mal de ellos personalmente yo no tengo nada en contra de nadie a modo personal pero si vamos a hacer fotografía vamos a hacer fotografía de verdad de esa que cuesta da sudor conseguirla si no es buena nunca yo no me voy a ganar ningún premio jamás y que más da yo no hago fotografía para eso yo hago fotografía para alimentar mi alma porque eso para mí es un alimento es como una necesidad irrefrenable eso es otra cosa que ningún fotógrafo te lo dice los fotógrafos somos egoístas y yo lo digo porque yo creo que es así egoístas porque nosotros fotografiamos para nosotros hay dos cosas que tú puedes hacer en la vida para que te vaya bien pagar siempre tus deudas y fotografiar para ti nunca fotografías para otros si a otros les gusta que seguramente va a ocurrir porque cuando tú fotografías para ti desde tu corazón con honestidad y cuando digo con honestidad me refiero a honestidad artística con inocencia si tú quieres sin ánimos de sobresalir en nada es que la fotografía no es eso la fotografía es como cualquier otro arte es una expresión tú estás hablando ahí tú estás diciendo cosas y entonces no puede ser que tú en medio de ese discurso que tiene tu trabajo tú agregues una palabra en chino una palabra en ruso y una palabra en alemán porque el discurso se disgrega el discurso se estropea y eso es lo que pasa con la fotografía desgraciadamente hoy en día y ya les digo esto son cosas que nadie dice nadie las dice porque la gente parece que ha optado por tener miedo de decir lo que piensa yo voy a decir lo que pienso siempre por supuesto desde el respeto sin faltarle a nadie ni decir nada de nadie porque yo no soy quien para hablar de nadie yo hablo de lo que veo o de lo que veía porque hace mucho tiempo que dejé de ver fotos y nada yo me dedico a leer libros de pintura ir a un museo como digo en el video ir a un museo que cosa más alimentaria que ir a un museo hay una fotografía de Jan Bruegel que es una de mis fotografías favoritas que está en ese video tan largo que publiqué hace unos días yo veo esa fotografía y yo tengo no sé desde no sé 30 años viéndola desde que la conocí y nunca me cansaré de verla y nunca la he visto en persona nunca la he visto nunca he visto el cuadro siempre he visto una fotografía o en un video y es una fotografía que a mí me yo la veo y no me puedo cansar de ver ese ramo de flores es una cosa es una cosa espectacular es una y fue pintada en el año 1690 creo recordar 1690 me parece no había cámaras fotográficas no había no había ordenadores no había computadoras no había nada había pero había gente que tenía un mundo interno tan maravilloso y un don divino de poder plasmar eso con un pincel que nos dejó ese legado y ese legado es el que nosotros tenemos que no seguir pero sí referenciarnos con él no nos vamos a referenciar con ese que tiene un montón de vistas en Instagram porque a saber que seguramente habrá buenos fotógrafos yo no digo con lo contrario pero vamos a ir por lo seguro vamos a ir a la fuente eso es como cuando eres periodista y buscas una noticia tú no le vas a preguntar al vecino qué pasó tú vas a ir a la fuente al que le pasó lo que le pasó a ese al que le tienes que preguntar y de ese es que te tienes que fiar estos ejemplos que yo pongo algunas analogías un poco extrañas pero bueno es una manera de explicar de qué se trata lo que estoy intentando decir porque a veces me cuesta expresar lo que pienso lo que le vas a ir como lo que le vas a ir a la fuente así y